Guía para la construcción de perfiles de cargo para empresas. ¿Qué es lo que estamos empezando a buscar desde ese nombre? Cambiar un término que se ha malinterpretado, se ha usado mal en los últimos tiempos, que es el término de profesiograma. Desde ese punto de vista sí lo hemos escuchado, ¿cierto? El nombre correcto es así, porque el profesiograma es más de salud ocupacional, ¿cierto? Nosotros somos seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? Si bien es cierto, yo traje un pedacito de la ley 1562 dos que nos explica qué es esta cosa, pues yo no he podido encontrar a alguien que me dé una explicación más concreta, exacta, que la que nos dio en ese momento la ley. ¿Correcto? Y es la prevención, y allí siempre nos va a hablar, definida como aquella disciplina que trata de la prevención, prevención, prevención. Eso es lo que siempre nos ha tratado a nosotros y es nuestra guía día a día desde la dirección de riesgos laborales. ¿Y por qué esta guía? Yo traje aquí una pequeña, baje un poco el tema de por qué queremos, estamos venimos trabajando en esta guía, que esperamos antes de finalizar el año, salga a la luz pública ya de manera formal. Esto es un abriocas de lo que hemos venido trabajando y le podamos adaptar, no sólo a un tema que estamos trabajando aquí, que es un tema de alguna manera medio de oficina, el ejemplo que traje el día de hoy, sino a cada una de nuestras empresas, a cada una de las actividades laborales que realizamos. Y desde ese punto de vista, es esa gran importancia que le hemos dado a este tema. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, lo hablábamos hace un momento, está basado, o el trípode sobre el que está parado, por un lado es, programas de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Lo decía mi doctor Hernán, lo dijo también el doctor Ponce, qué enfermedades están afectando a nuestros trabajadores para poder tomar, cuáles son las medidas que voy a adoptar. De otra parte, estamos hablando de identificación de peligros y valoración del riesgo. Pero, ¿cómo hago yo una buena identificación de peligros y valoración del riesgo? No sólo utilizando la GTC 45, que es la que siempre nos enseñan cuando entramos a la universidad, o hacemos un curso en SST o alguna vaina, de eso es lo primero que nos hablan, ¿cierto? Bueno, y de otras a nivel internacional, que también son muy buenas. No estoy diciendo que el GTC sea mal, en lo absoluto, es muy, muy buena. Pero la tomé de ejemplo para poder hacer esto. Para poder hacer esta, para poder hacer una muy buena identificación de peligros, muchos nos han preguntado, bueno, pero, pero es que la actividad del señor no es igual que porque el señor es, no sé, díganme una actividad minera específica, yo no las conozco muy bien. ¿Picador? Es diferente al del explosivista que tanto me ha contado Yolanda, que son temas muy específicos, no sólo de la parte de pérdidas de audiciones, me han hecho una serie de cosas que se vienen trabajando. Cuando yo empiezo a entender que la actividad del señor de allá es diferente al señor de acá y yo hago una identificación de peligros asociada a la actividad real que este señor realiza, realmente empiezo a entender qué es este tema. Por eso, entonces, lo que quisimos fue unificar criterios, hacer una guía muy básica para que cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, pueda aplicar esta situación, y decir esta otra cosa, pero esta vaina no me queda muy bien y soy bastante auspietico para hablar, mi doctor, usted me perdona. Integración de criterios administrativos, técnicos y médicos. Nosotros tenemos que separar un poco, y esto por qué, porque siempre volvemos al tema, el profesiograma y el perfil de puestos de trabajo, llegamos siempre a mezclar un tema con el otro y lo que queremos es sacarlo de esa unidad que siempre ha tenido. Orientación al cumplimiento de los estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 y por último, claridad en la no discriminación. Ya lo había explicado, definir claramente qué hace una actividad respecto a la otra. No es que sea una persona, un niño, una niña o mujer, hombre, no, estamos hablando no ese es el tema, estamos hablando del perfil de la actividad que realiza esa persona. ¿Listo? Proporcionar una orientación a las empresas para la elaboración de sus perfiles de cargo, que integren las funciones, las competencias y los peligros riesgos de los puestos de trabajo las cuales determinan los requerimientos para el proceso de selección de personal y las evaluaciones médicas ocupacionales. Que yo pueda llegar a decirle, vamos a ver más adelante realmente a mi médico ocupacional de acuerdo a la 2346, es mire, yo lo que necesito no es, perdónenme el paréntesis que voy a hacer, no voy a hablar con esto, no quiero decir que voy a hablar más de la IPS que practica exámenes médicos ocupacionales, lo voy a tomar de ejemplo únicamente. No es para, la guerra del centavo que se ha generado, no quiero entrar en esa discusión, pero entonces yo digo, es que yo puedo comprar el examen médico ocupacional por 30 mil y el otro me dice, no es que yo se lo vendo por 25 mil, pero qué tipo de examen médico me lo está realizando al señor, es el adecuado para el ser explosivista o piquero fue que me dijo, ¿cierto? Picador, ¿es adecuado? ¿es el mismo examen médico que yo le tengo que hacer a la señora Yolanda que es explosivista o al señor, al señor Hugo o son diferentes? Eso es lo que tenemos y lo que queremos lograr haciendo esta identificación, este perfil, este perfilamiento, esta perfilación de los puestos de trabajo. ¿a quién está dirigida la guía? Está dirigida a todos los empleadores, a todos los encargados de SST, esto va dirigido, si lo pueden observar y alguno con insomnio ha leído la resolución 312 del 2019, más o menos va dirigido lo mismo, si lo pueden ver, el objeto y el alcance es más o menos el mismo. Objeto, los perfiles de cargo están dirigidos a todos los aspirantes o trabajadores de una empresa independientemente si es incorporación o cambio de puesto de trabajo. No me voy a detener de esto, simplemente lo coloqué para conocimiento, pero mire, cuando empezamos a trabajar en todo este tema técnico empezamos a revisar qué tipos de perfiles de cargo existen, cómo puedo hacer yo perfil de cargo, hay dos maneras, perfil por factores o perfil por competencias, qué significa eso de perfil por factores, es cuantitativo, ¿dónde estoy haciendo yo eco? Es cuantitativo y se basa en el criterio establecido por el Comité de Evaluación de los Puestos de Trabajos y por competencias es cuantitativo e incorpora conocimientos, habilidades y destrezas dentro del contexto para el que se requiere el trabajador, la guía adopta perfiles de cargo por competencias. Nosotros tratamos de buscar el mecanismo más sensato, más fácil de manejar, que fuese más objetivo al momento de hacer la identificación de estos perfiles de cargo. Entonces, desde ese punto de vista empezamos a trabajar. allí fue la primera decisión que se tomó desde el Comité Técnico y tomando también como base muchísima de la información dada por las mismas empresas que ya vienen haciendo algunas de estas tareas. ¿Quiénes están con las responsabilidades? Pues aquí estamos dando más o menos un ejemplo de cuál es la responsabilidad que le cabe a cada una de las personas. En esto, cuando estamos haciendo esta identificación de responsabilidades, no estamos dejando por fuera las obligaciones que tiene desde la Ley 1562 el empleador de velar por la seguridad y salud de cada uno de los trabajadores. Y tampoco está la responsabilidad por fuera de nosotros como llamados como CISO, HSDQ, saludistas, todos los nombres que nos han puesto también tenemos unas obligaciones claramente establecidas y esta guía no está tampoco tratando de cambiarlas. Definimos una serie de pasos para la elaboración de los perfiles de cargo dentro de los cuales establecieron la certificación. Tranquilos, que esto, si quieren, se comparte, la presentación es para compartirla en cualquier momento. Me imagino que queda en la página de la comisión para que la puedan descargar. Tranquilos. Y también el borrador. Si quieren, el borrador de la guía con muchísimo gusto yo se los comparto. Para que nos ayuden a rayar esa vaina. Es que lo importante es que, y lo que había dicho desde un principio es eso, nosotros como el ministerio no es que Diego Castellano se mete allá abajo del escritorio ubicado en la calle 100 con carrera 15 y se inventa esta vaina él solito. No, a Diego Castellano le queda muy berraco saber de todos los temas y actividades del país. Por eso es que necesitamos la ayuda y el acompañamiento de todos los aquí presentes para poder sacar algo que sirva para todo el mundo y sea aplicable. La aplicabilidad es una de las, la aplicabilidad y la sensatez ha sido la administración muy enfática que cualquier norma o guía, resolución, decreto que se vaya a sacar, valga la mala palabra, desde el ministerio del trabajo tenga una oportunidad de funcionamiento. tratando de hacer un ejemplo de cómo hacer cada uno de estos pasos e ir de lo mayor a lo más pequeño. Vamos a verlo desde el siguiente. El organigrama de la empresa tengo que identificar cuando yo hago perfiles de puestos de trabajo lo primero que tengo que identificar es cómo está esa actividad que va a desarrollar dentro del organigrama de la empresa. ¿Correcto? Desde este punto de vista el ejemplo sería segmento, supervisores mecánicos y profesionales, tipología técnico, cargo, para poder ir haciendo la discriminación exacta de cuál es esa actividad que está desarrollando el personaje. Aquí vamos entonces, identificación de las funciones del cargo, aquí estamos en el ejemplo que estamos viendo, ya se está yendo a lo más específico, si estamos apreciando eso. Definición de las competencias de cargo, estamos llevando ya técnico, tecnólogo, competencias corporativas deberá tener conocimiento de los sistemas de información, competencias técnicas, técnico, tecnólogo, competencias humanas, género, género, indiferente, edad indiferente, en esto empezamos a establecer claramente cuáles son todas las características de esa persona que va a ocupar esa actividad. Por eso yo lo decía hace un momento, es indiferente que sea hombre o mujer, yo cuando hago la identificación pues tengo que definir toda esta serie de cosas y no es que sea discriminatorio, yo no voy a poner a, no sé, a empujar un carro de 300 kilos, me estoy diciendo una burrada, ustedes van a perdonar, voy a poner a cargar un carro de 300 kilos a la señora que mide 1.50 y debe pesar 45 kilos, ¿si me entienden? Y no es que tampoco Diego Castellano lo pueda hacer, o sea, tienen que mirar a la persona y eso es otro tema de ergonomía que hemos venido trabajando muy seriamente y muy a profundidad porque yo tengo que revisar las características de la persona, quizás, ¿mi señora se llama? La señora Alba no puede empujar el carro, quizás Diego Castellanos tampoco, pero si yo traigo una mujer como María Cebelo Ruti, campeona, medallista olímpica, pues ella puede empujar el carro y nos puede echar al hombro a los dos también y tranquila, entonces yo lo que quiero hacer claridad es que esto no es de género sino de la capacidad y del análisis de la persona, identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos inherentes al cargo, puesto específico, técnico, informático de soporte, riesgos del cargo, biomecánico, psicosocial, físicos, esto es un ejemplo, estamos inventando rápidamente para esta presentación. Evaluación médica ocupacional, cuando yo ya estoy haciendo y estoy analizando que estos son los riesgos asociados a la actividad, pues yo ya puedo definir qué examen médico, por ejemplo, le puedo solicitar para que me le hagan a esta persona que va a realizar esta actividad, ¿correcto? Cuando yo ya llego a este nivel de definición del trabajo de la actividad que va a realizar esta persona, pues yo ya puedo empezar a definir esto, qué evaluación es médica ocupacional para el perfil de cargo, es lo que necesito para esta persona y es lo que yo le tengo que decir a mi médico de la IPS, mire, yo necesito que haga el examen médico para este cargo con estas condiciones, ah, es que necesito un OCRX de lumbares del paciente para saber si tiene una hernia en alguno de sus discos, estoy diciendo una estupidez, ustedes me van a perdonar, entonces, es en ese nivel de especificidad donde yo ya puedo llegar a definir ese tipo de situaciones. Principales pruebas médicas de acuerdo a la valoración, énfasis, pruebas complementarias, pruebas de tamiz, tamizaje espirométrico, tamizaje audiométrico, tamizaje visual, biomarcadores, yo ya defino qué necesito, no es que sean estas únicamente las que van a quedar ahí, si ustedes definen que pueden ser muchas más, pues es de acuerdo a la actividad que va a realizar esta persona para esa actividad. y lo que les decía, entonces, qué es lo que voy a solicitarle al médico, las pruebas médicas, cierto, va a solicitar, qué examen médico ocupacional de ingreso, qué examen médico ocupacional de ingreso necesito, qué examen médico ocupacional periódico le tengo que realizar a esta persona, qué examen médico de ingreso voy a solicitar, restricciones médicas relativas al cargo y yo ya tengo que definir qué es lo que tiene que hacer y puedo encontrar cuáles son las situaciones y hasta dónde, por ejemplo, en este tema que es de características visuales, pues yo ya puedo definir hasta dónde puede tener algún defecto, alguna disminución visual la persona que está trabajando conmigo o va a trabajar conmigo. Si yo necesito que sea un conductor de Copetran que me va a llegar de Bogotá a Sogamoso, de Sogamoso a Bogotá, pues con todo el respeto a lo que voy a decir, si tengo un problema de visión nocturna, pues no voy a poder ejecutar mis labores en horas de la noche, ya la empresa va a definir qué turno si puede dejar solo un turno del día. Esas son cosas que son ya de carácter administrativo y a eso llego con un perfil de puestos de trabajo.